Somos la Fundación Hogares Claret, una entidad social y sin ánimo de lucro, donde ofrecemos acompañamiento terapéutico-pedagógico a niños, niñas, adolescentes y adultos afectados por la marginalidad, la violencia, el consumo de sustancias psicoactivas o problemas de conducta, para favorecerles la inclusión social, el restablecimiento de sus derechos y la construcción de un proyecto de vida. Nuestro modelo de atención se basa en la comunidad terapéutica, cuyo propósito es la autoayuda y ayuda mutua, y lo afianzamos con la implementación de cuatro pilares, ellos son la espiritualidad, la educación basada en la conciencia, el escultismo y el acompañamiento familiar. Adicionalmente, contamos con servicios de formación y bienestar, tanto para el público interno como para la comunidad en general. Soy parte de Casa Egreso Hogares Claret de Antioquia, y este video de agradecimiento va dirigido a todos los educadores por el amor, por el esfuerzo y el esmero que brindan cada día a cada uno de los adolescentes y adultos, así como me lo brindaron a mí, y gracias a eso he podido seguir adelante, triunfado en muchas cosas, muchas gracias a cada uno de ustedes.